Distancia entre dos rectas Esto ya lo hemos hecho A ver si se cortan Es cero Pero si no se cortan Se coge Se toma Un punto de la primera Y se halla Su distancia a la otra recta Distancia al final Es una distancia entre un punto y una recta ¿No? Sí Eso, lo que hemos visto antes Distancia a punto recta No, distancia entre punto y recta Hay tres maneras de hacerle Nosotros hemos visto una Esto es distancia entre dos rectas Sí, pero eso La primera manera de hacer Distancia entre dos rectas Es hallando la manera de antes Haciendo un punto en la recta Otra Si se cruza La distancia entre dos rectas No, no Si se cruzan Si se cruzan no es cero Si se cortan es cero Para el epípedo Partido El producto escalado El producto escalado De los vectores directores De las dos rectas El volumen del Paralelepípedo Formado Por dos rectas Es El módulo Del vector Formado por los vectores directores Y la distancia entre los dos puntos Y el área de la base Es el módulo Del producto vectorial De los dos vectores directores Por ejemplo R X igual a 5 más lambda Y igual a menos 1 Y Z igual a 8 más 2 lambda Y S X igual a 4 más 3 mu Y igual a 3 menos mu Y Z igual a 5 más 4 mu Pues entonces Según eso Sería Me cojo Y ahora El determinante formado Por U Sería 1, 0, 2 El electrodo directo De la otra recta Que es 3 menos 1, 4 Y ahora el resto Los dos puntos Que los voy a poner aquí Un punto es 5 menos 1, 8 Y el otro 4, 3, 5 5 menos 4, 1 Menos 1, menos 3 Menos 4 Oso menos 5, 3 1, menos 4, 3 Y abajo Hago el producto vectorial De los dos vectores directores Que es 1, 0, 2 3 menos 1, 4 Y esto sería Menos 3 El módulo Ojo cuidado Lo he puesto aquí Esta barra son del módulo No, esto no Tiene módulo Esto sí Sería Menos 3 2 por 3 es 6 Menos 4 Menos 24 0 Más 2 Más 16 Esto da 9 Y abajo me quedaría 6J 6J Menos K Más 2I Menos 4J O sea 2I Más 2J Menos K Y el módulo de eso sería Raíz cuadrada de 2 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado 4, 4, 8 Y una 9 9 partido Raíz de 9 3 ¡Hala! ¡Hala!